Infopolitano.com, Noticias de la Urbe. Cariño y preocupación por la extinción del burro mexicano motivaron la fundación de Burrolandia, un santuario ubicado en el municipio de Otumba, dedicado al cuidado de este animalito, quien hasta hace algunos años era utilizado en trabajos agrícolas. Empezamos este proyecto hace ya casi 17 años, cuando nos dimos cuenta de que la población de los burros cada vez era menor, en los años 90 se estimaba que había alrededor de un millón y medio de burros, y al día de hoy nos quedan menos de 300 mil animalitos. Empezamos con dos burros y el día de hoy ya tenemos 85 en protección, burritos que hemos rescatado de mataderos, de abandonos, y también algunos más que han sido donados por personas que ya no quieren o ya no pueden cuidarlos. Hemos rescatado burros, por ejemplo, de Tlaxcala, de Puebla, de Hidalgo, incluso de San Luis Potosí. Y nosotros, bueno, a todo aquel animalito que necesite ayuda, con mucho gusto le brindamos un hogar, le brindamos apoyo. Y bueno, veíamos que el burro está en vías de peligro de extinción. Una de las razones es que la modernidad nos está rebasando, y las personas que utilizaban al burrito como un modo de transporte o como animalito de carga, empiezan a sustituirlo por cualquier vehículo automotor. Burrolandia México es una asociación civil. Funciona como santuario sin fines de lucro para la preservación de burros que han sido rescatados y que eran maltratados, explotados o abandonados. El lugar mide casi tres hectáreas, que está dividido por diferentes áreas, en donde pues tenemos áreas de rehabilitación, tenemos áreas de manejo, tenemos áreas de libertad. Y pues aquí tenemos actualmente 85 burros en protección. Tenemos el último burrito que pues rescatamos, es una burrita que se llama Esperanza, que la rescatamos en la localidad de Paso Yucan. Y el más jovencito que tenemos se llama Hidalgo, es un burrito que nació en la madrugada del 16 de septiembre del año pasado. Sí, tenemos algunos burritos que les han cortado las orejas, que les han roto los dientes, que les han lastimado las patitas. Y aquí pues ya los tenemos en protección, los estamos rehabilitando y poco a poco pues les estamos dando una nueva oportunidad de vida. El lugar cuenta con área de comidas, un recorrido en el tren con motivos de burrito, el museo del burro y muchas actividades que pueden ser compartidas en familia. Sí, tristemente pues te das cuenta, ¿no? Como la gente no tiene esa empatía hacia los animales, pero y aquí te sirve a concientizar esa parte, ¿no? Darle de comer a los animales y acariciarlos con unos bien mansitos y ver cómo se comportan con los otros de su especie. Aunque el acceso está habilitado para todos los días, los recorridos guiados se realizan solo los sábados y domingos. Pues Burrolandia México no tiene ningún tipo de apoyo. Desafortunadamente, pues al ser un proyecto de protección animal, pues no todas las personas quieren sumarse y ha sido un poquito complicado. Todas las personas que vengan a Burrolandia van a conocer el mundo del burro, van a ver diferentes escenografías en forma de burrito, como una pequeña ciudad del burro. Y aquí van a conocer todo acerca del burrito, de dónde viene, cómo fue que llega a México, el por qué se está extinguiendo nuestro país. Y van a conocer todos los casos de maltrato que han tenido los animalitos, van a conocer desde burros enanos, burros gigantes y burritos bebés también. Entonces, pues la experiencia cada vez se va enriqueciendo más con la información que les vamos dando acerca de las historias de los burritos que tenemos en protección.